Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, se la tendrás que llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y ya se verás que te das. Con dinero y sin dinero, te hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la vez. No tengo dolor, no me envena, y nadie se me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una pierna en nuestro camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. También me dijo nadie, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, te hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la vez. No tengo dolor, no me envena, y nadie se me comprenda, pero sigo siendo el rey. No tengo dolor, no me envena, y nadie se me comprenda.